Mantenimiento, trabajo de 3 a 11. ¿Viste a la víctima anoche? Sí. Raimundo estaba bien cuando me fui. ¿Tú y Raimundo se llevaban bien? No me metía en sus asuntos y él no se metía en los míos. No teníamos problema. ¿Pero conoces a una persona que sí? Pues, la verdad, con el que tiene que hablar es con Ike Manley. ¿Te refieres al dueño de la compañía? Pero Raimundo está muy abajo en la escala de empleados. ¿Tú crees que el jefe tuvo problemas con él? No. Solo que fornicar con su esposa sea un problema. No puedo culparlo. Bubbles es una prostituta. ¿Tú tenías algo con Bubbles? Yo, no. Me recuerda mucho a mi madre. Además, a Bubbles le gusta la carnazura. Un feo lugar para la pasión. No, si tienes un fetiche con aves. ¿Hay algo, Grissom? Sí, eso creo. ¿Otra oportunidad? No. ¿Sabes qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!